¡Ey! ¡Ey! ¡Chiquita! Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez El tiempo mueve tu pelo Un semente y sin antojo Hay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Allí esperaré la noche Ahí la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Y te besaré en los ojos Semente y sin antojo Hay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez Que el viento mueve tu pelo Dulcemente y sin antojo Hay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Allí esperaré la noche Ahí la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Y te besaré en los ojos Semente y sin antojo Hay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez ¡Opa! 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 Cayetano baila, bebé, ae, baila, bebé Juaniquita baila, bebé, ae, baila, bebé Échate pa' ya, mainé, con esa salla tan ancha Que viene la negra pancha y tiene calle López Cayetano baila, bebé, ae, baila, bebé Juaniquita baila, bebé, ae, baila, bebé Cayetano baila, bebé, ae Baila, bebé, Juaniquita baila, bebé, ae, baila, bebé Yo no me puedo mojar, ni puedo bailar, bebé Porque anoche yo lavé y ahora voy a planchar Cayetano baila, bebé, ae, baila, bebé Juaniquita baila, bebé, ae, baila, bebé A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a parro y pedra Matan a los hombres a parro y pedra Las mujeres son como el alacra Las mujeres son como el alacra Si no ven la plata, pican y se van Si no ven la plata, pican y se van, se van A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a parro y pedra Matan a los hombres a parro y pedra Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Unos salen adrios, otros sabrosones Unos salen adiós, otros sabrosones A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a parro y pedra Matan a los hombres a parro y pedra Los borrachos son como las guitarras Los borrachos son como las guitarras Si no ven el trago, se van de la barra Si no ven el trago, se van de la barra A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a parro y pedra Matan a los hombres a parro y pedra Matan a los hombres a parro y pedra Ajá, que fue mi hijo A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a parro y pedra Matan a los hombres a parro y pedra Las mujeres son como el alacrán Las mujeres son como el alacrán Si no ven la plata, pican y se van Si no ven la plata, pican y se van Se van